No había bandas que tocaban temas propios. Recién instruccionaban haciendo versiones. La compañía discográfica nos exigió que las canciones fueran todas originales. Porque éramos ratones de estudio. Esa es la realidad. Pero de repente pegó. De repente pegó. Entonces ahí empezamos a cantar, a hacer música. Con la paz y el amor y todas esas cosas, ¿verdad? El primer LP totalmente compuesto de rock nacional. Humo y ropa. Y el guitarrista usaba una Gibson SG. Ni volaba la cabeza, doble mango. Con un sonido que te pega en el pecho. Cantaban en Guaraní, así. Era súper numeroso. Nos dio así una entrada increíble al mercado brasileño. Usábamos toda la simbología. Era como un diablo. Se incorporaron skaters, se incorporaron más tribus urbanas. ¿Qué es la música? ¿Qué es la música? Es la lengua que todos entienden. Es mi parte de mi vida. La música es la vida y los cantores de Dios. No, Eric. Vamos a antros. Vamos, vamos, vamos. Y nos fuimos. Era la pibes de 13 años cuando escuchábamos esos discos. Y para el lunes ya estaba pirateado en todas las bateas de Calle Palma. Las letras, casi todas son de Andy. Las letras son mías. Después, las músicas, algunas las hago yo en casa. ¡Socorro! ¿Y estas bandas? ¿Qué onda? Son de Ciudad del Este, sí. Estaba buenísimo. ¡Socorro! Bandas nacionales hacen codo a codo con las de afuera. Y se salió del under por completo ya. Mucha rabia. Algo que no sea como en la mente de algunos, tenía que ser una banda de rock nacional paraguayo. Estaban haciendo música en ese momento, pero igual querían hacer otra música. Esos grupos femeninos tuvieron que formarse justamente porque no tenían los espacios que estaban buscando. Música, rock, como se habla acá. Una esencia que no se pierde. Para mí lo más importante es la música.